Me encuentro con una egresada del doctorado en administración. ¿Cuál es su nombre, doctora? Hola, buenas tardes. Fanny Esmeralda Álvarez Sánchez, a sus órdenes. ¿De dónde nos visita? De Chetumal, Quintana Roo. Ay, qué padre, qué bonito, Chetumal. Cuénteme, ¿alguna experiencia de Universidad Yexpro? Muy satisfactorio el nivel académico, el seguimiento académico y sobre todo la atención, tanto en lo administrativo así como en lo docente. ¿Qué te pareció el sistema educativo en línea? Puedo decir que el ambiente virtual del aprendizaje fue muy ameno, independientemente de la modalidad, las sesiones síncronas o asincrónicas, fueron muy cálidas, con gran impacto académico a la formación. ¿Y qué te pareció nuestra plantilla docente? Muy capacitados, empáticos, una comunicación efectiva y sobre todo un gran nivel académico profesional. Doctora, ¿recomendaría Universidad Yexpro? Así es, lo recomendaría siempre, a mis familiares les he platicado y sobre todo el nivel profesional y pues la modalidad en que se desarrollan las actividades académicas y sobre todo el administrar el tiempo, se logra el objetivo profesional. Pues muchísimas gracias, doctora, y felicidades. Muchísimas gracias, muy amable.